Dicen que soy un perdido, que llevo el paso cambiado. Dicen que voy extraviado, pero no saben por qué. Si hoy amanezco mareado y hago reír a la gente, es pa' borrar de mi mente la angustia que hay en mi ser. Sirva más caña, patrón, llena hasta el borde mi vaso. Si mi vida es un fracaso, hoy me quiero desahogar. Caña, con tu líquido que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor, caña. Dicen que sos un veneno, la vida sí es veneno. Si no le alienta un amor para poder olvidar, quiero marearme con caña. Si la vida ha sido uraña, es amargo recordar. Dicen que soy un perdido, porque tomando y tomando, mi juventud voy dejando, al pie de algún mostrador. Pero la gente no sabe, que cuando estoy divertido, mi corazón oprimido al solo pies, en su amor. Sirva más caña, patrón, llena hasta el borde mi vaso. Si mi vida es un fracaso, hoy me quiero desahogar. Caña, con tu líquido que quema, voy arrastrando mis penas y soportando el dolor. Caña, dicen que sos un veneno, la vida sí es veneno. Si no le alienta un amor, para poder olvidar. Quiero marearme con caña, si la vida así no uraña, es amargo recordar.